Ahora mi compadre, el buen Miki, el buen Miguel, hasta MTP Ese tema delicado es especial para mi gente también ahí en MTP, la organización Pachucos, hoy Con ese tema cerramos el disco señores A la venda en 10 pesitos regalados El Padrino Sensación con ley Ándale Miguel, hasta MTP Venga la guitarra Que bonita Interactivos, Janay San Nicolás Feralta Ándale Armando Siempre adicto y aferrado de corazón El Padrino Sensación con ley Ahí vienen las guitarras Como dice Como Otra vez Oye Quisiera decirte tantas cosas Todos los auténticos, Janay y Salido La Bestia El famoso Kiki Esta noche La vida es una fantasía y yo quiero que sea realidad Un deseo pido que seas mi propiedad Que seas mi padrino Para el peque Jéssica Esta noche contigo sensación con ley De corazón Todos mis hijos de Sánchez Chicos Arte Gracias Sensación con ley Amarte en silencio Desde 1997 Venga las guitarras Vamos La Padrinomanía Únicos del barrio La Crespa Salsera Toluca Quisiera decirte tantas cosas Bandas unidas de Toluca Andaliegos Forever Pachos Loco Y los carnalitos Zumba Tercia Loca Niños Solideros Niños de la Ocho Niños de Anfao Princesitas Jet Jet Pequena Sony Siempre contigo padrino Danos la bienvenida Adicto A la venta el disco Y a cabina señores Hermosas chicas seducción Olican y Anita Leti ¿Ese dónde? Con la vigente Leticia Huaca Sensación con ley Adictos y operados Sensación con ley Venga sabroso No somos vagos ni delincuentes Somos los traviesos Zamoraya presentes Con eso pasa Siempre con el padrino Para el famoso gallito Esa noche Bienvenidos Para el Michel y los pequeños Jandela Todos los costitlocos Costitlocos Sipi Para el Rápido O el Rompido Rompiendo las reglas Niños 3DK Inolvidables Fantasmas De la reforma De la reforma Niños Menergy Angelitos Legatrón Para el team Ayer Huepa Así es así un calé Venga Hoy que estás aquí es buen momento Con tu ritmo y sabor Mi saludo con la voz del padrino Esa noche para la triple A Aldo Armando y Ángel Interactivo S&D Coroza Nicolás Gralda Nerva Que son adictos y aferrados de corazas Bienvenido a la triple A Todo el equipo de colecciones Nueva Era Hay otro Ándale Adrián Rojas En el cielo que hay un denado con dos rosas en la mano Uno decía te quiero y la otra te amo Alí Richard Chicos gané De por vida De bonitas guitarras Jessica y la pequeña Dulce Y buen caballito hasta Soquipá Venga guitarra Vamos Me acuerdo Siempre los grandes sonidos del famoso Valuma y su princesa Nelly Santadita la Bella Siempre con el padrino Primos locos y originales Kiwi Siempre rompiendo las reglas Organización Tiento Peruzis Pechuga San Lorenzo de Batista Amarte en silencio Sinsas y un calé El padrino Sinsas y un calé La padrinomanía Sensación Tiento La padrinomanía La padrinomanía Señores y señores Listo y preparado el disco único de la padrinomanía esta noche Producción es Nueva Era una vez más Listo el disco ya señoras y señores Señores y señores Listo y preparado ya el disco y único de la padrinomanía en cabina Se lo vamos a pasar a regalar a la gente 10 pesos nada más Para que toda la gente se lo lleve a casita Muchas gracias Producciones de Baera Muchas gracias a todos los presentes Nos vemos próximo viernes Central de Abastos Santiago Tienquistec Nos vemos en Acapulco señores Viene el aniversario del padrino Exo alneario olímpico Eli Santiago Allá nos vemos Señoras y señores Nos vamos a dejar en muy buenas manos Con ustedes señores y señores La ingeniería adelante Bajansi discote Gracias Gracias